Hemos llegado por fin, somos 30.000 en el canal, muchísimas gracias a todos, por el apoyo recibido en este año 2021, los quiero tanto, y espero sigamos creciendo, porque este 2022, será un mejor año, y si ustedes también lo creen, dejen su like en este video. ¿Saben que día es hoy? No lo sé, tú dime. Es lunes 27 de diciembre, literalmente estamos a 5 días de finalizar el año, así que este video de noticias, será el último de este año, no nos enrollemos más, y mejor comencemos de una vez. La primera noticia de este video, es una muy buena, pues el canal de la pecera tonta, ha vuelto completamente intacto, están todos sus videos, los 700.000 suscriptores, está todo, al parecer se confirmó, que su canal fue hackeado, y youtube se lo devolvió. Enhorabuena por el pecero, y que bueno que no perdió su canal, ya que realmente era injusto, te puede o no te puede gustar sus videos, pero nadie merece perder todo, por lo que ha trabajado, así que felicidades a la pecera, por recuperar su canal. Recuerdan que en el anterior video, les dije que Supercell sacaría más guides, pues esta semana tenemos otra noticia, en relación a los guides, ya que un usuario le preguntó a Frank, si pensaban sacar brawlers con 2 guides, es decir, que traigan 2 guides ya por defecto, así como pasa con las habilidades estelares, a lo cual respondió Frank, que si les gustaría hacerlo, así que no se extrañen, si en un futuro tenemos brawlers, con 2 guides ya implementados. Ahora toca hablar un poco, sobre la tienda de Brawl, ya que esta semana tuvo mucho de que hablar, primeramente algo inusual, que muchos habrán visto, son estas ofertas de skin por dinero real, lo cual resulta raro, ya que la única skin de pago, era Cold Competitor, pero también pusieron a Max Germes, y a Jackie Ultra Taladro, y para quienes consiguieron a Grom, habrán visto también esta oferta, de puntos de fuerza por dinero real, y otra oferta muy peculiar, fue esta oferta, que te da un brawler épico aleatorio a nivel 10. ¡Qué vergüenza! Ya hablamos que el pecero recuperó su canal, pero un caso más extraño, fue el del youtuber Kairostim, un youtuber inglés que no muchos conocerán, cuyo canal secundario fue eliminado, bueno para quien no sepa, tu canal puede ser eliminado, si recibes 3 strikes, o incumples los lineamientos de youtube, y en este caso eso pasó, pues su cuenta dice que fue eliminada, por su plantación de identidad, lo cual resulta extraño, ya que en los vídeos aparecía él, pero dicho canal tenía como temática, vídeos sobre la radio de Brawl Stars, en dichos vídeos actuaba de forma extraña, siendo muy perturbador, y fingiendo saber cosas sobre el Star Park, y si hay algo que le molesta mucho a Supercell, es la mala información a los jugadores, por lo cual perdió su canal. ¡Pobre cosita fea! Y como noticia extra, aunque no tiene que ver con Brawl, el día de ayer 26 de diciembre, caducaba mi segundo strike de youtube, por lo cual ahora solamente tengo un strike, significa que Supercell me ha perdonado, y somos libres de perder el canal. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices!